Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Monse Labia Gai, soy la CEO y la fundadora de Fotografía y Commerce, un estudio de fotografía y vídeo especializados en comercio electrónico. Hoy estamos aquí en este Visual Talk especial de contenido visual en el sector de los deportes y para eso hemos traído a dos grandes e-commerce para que nos cuenten de su experiencia en este sector y estoy segura que no nos vamos a quedar cortos en la de contenido que se va a compartir aquí. Antes de hacer las presentaciones, me encantaría animaros a participar en el chat. Esto es un vivo y un directo, así que nos encanta que estéis ahí detrás preguntando y os pasaré todas las preguntas a nuestros invitados que ahora sí que sí, ya les doy paso. Por un lado tenemos a Jesús Beamonte, director de comunicación y publicidad de Forum Sport. Jesús, hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Monse? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Bien? Bien, aquí deseandito empezar. Ya, puntito. Y nada, por otro lado tenemos a Miguel Ángel Benedí, director de marketing de Fútbol Emotion. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Miguel Ángel, que antes te llamabas Héctor, ¿verdad? Casi, casi. Sí, no soy pelirrojo, pero los dos tenemos barba. Eso es, para los que os habéis apuntado al Visual Talk desde hace ya semanas atrás, al principio teníamos a Héctor como invitado, pero al final no ha podido venir por un imprevisto y en su lugar ha venido Miguel Ángel, pero vamos, yo creo que no vamos a echar nada de menos a Héctor y vamos a estar la mar de Augusta aquí con Miguel Ángel, ¿o no? Eso espero, sí, sí. Claro que sí. Y nada, chicos, pues vamos a arrancar directamente. Tenéis dos pedazos de pepinos, uno en Zaragoza, otro en Bilbao, si no he dicho mal las ubicaciones. Y nada, contarnos, sois, yo empezaría directamente, ¿cuál ha sido un poco, cuál es vuestra estrategia visual y cómo la venís, cómo habéis llegado a ella? Porque al final, ahora nos, presentaros un poquito también vosotros si queréis, contar un poquito cuánto tiempo lleva la empresa, pero al final que las cosas no se hacen de un día para otro, ni lo que está funcionando hoy es lo que se tenía definido en el día uno, ¿no? Entonces, ¿nos podéis contar un poquito, Jesús, mismamente, si quieres empezar? Venga, perfecto. Pues, bueno, ForunSport es una empresa que nace hace ya más de 30 años, que se dice rápido, ¿no? No, llevamos 30 años en el mundo del e-commerce porque si no seríamos unos absolutos pioneros, pero llevamos ya unos cuantos. Bueno, nuestro origen es en el mundo físico y, bueno, pues al final todo el proceso que relacionamos con la estrategia de generación de contenidos, ¿no? Pues ha ido poco a poco creciendo y es algo que llevamos metido en el ADN porque, vamos, al igual que Miguel Ángel nos dedicamos al deporte y eso es algo que está intrínsecamente relacionado. Para los que no nos conozcan tantos, ¿no? Porque somos más de la zona norte, pues ForunSport es una empresa que tiene actualmente 48 tiendas en España y luego tenemos una tienda online y somos un especialista, multi-especialista en deporte, por decirlo de alguna forma. Fenomenal. 30 añitos. Te la paso, Miguel Ángel. Totalmente. ¿Y en el e-commerce cuánto tiempo lleváis? Pues en el e-commerce llevaremos, pues compramos en su momento exportarea.com, que es el portal de Cano de, yo creo que a la venta de material deportivo en este país. Me parece que no hubo ninguno antes, antes de exportarea.com y ya un poco, de una forma bastante potente, 2004, por ahí. Ya también unos añitos, de los primeritos también. Sí. Fenomenal. Miguel Ángel, ¿y vosotros? Un poquito vuestra historia. Sí, bueno, Football Mansion tiene como tal 20 años, decimos el 20 aniversario de noviembre del 21 y nació a la par prácticamente el offline con el retail. Bueno, nosotros, a ver, empezamos con una tienda muy pequeñita de venta de material solamente para porteros, el origen es solo porteros, que algunos la conocerán porque era la tienda de Javier Sánchez Broto y en su inicio pues tuvo mucho movimiento y prácticamente nacimos a la par. Así que somos de los pioneros en e-commerce como tal, porque no nacimos como web, nacimos ya directamente como e-commerce y realmente nosotros tenemos un pensamiento que somos un e-commerce que tiene tiendas físicas, como tal, aunque tenemos 20 tiendas físicas prácticamente repartidas por casi todas las capitales de provincia, pues sí que nuestra vocación es mayormente digital. Yo llevo en la compañía 10 años, pero bueno, cumplo 10 años este verano y prácticamente he tocado todos los palos del marketing dentro de la compañía porque cuando empecé he ido como la compañía creciendo dentro de la empresa, era como la persona referente de marketing y entonces pues me ha tocado coordinar todo el departamento de marketing digital, luego di el salto al marketing de retail y corporativo, luego estuve haciendo todo lo que es la coordinación del lanzamiento de campañas y desde hace 3 años pues dirijo y planifico pues todo el departamento y todo el equipo de marketing. Para más o menos dimensionarlo un poco, ¿qué tamaño tiene vuestro equipo de marketing? Pues ahora mismo seremos unas 20 personas. Ni más ni menos. También. Vale, pues me quedo contigo Miguel Ángel. Cuéntanos cómo, o sea, al final lo bueno que tienes también de haber pasado un poco por todas estas etapas y haber parido un poco, haber vivido esa estrategia, nos puedes contar un poco al final, ¿qué estrategia visual seguís a día de hoy y cómo habéis llegado un poco a ella? ¿Cuál ha sido la evolución? Pues principalmente para nosotros el producto ha sido como la referencia. Nosotros nos hemos sobre todo caracterizado por ser una empresa muy técnica de material, muy focalizados en producto y dándole mucha importancia. Entonces la imagen del producto para nosotros es la principal. Obviamente ha evolucionado muchísimo desde que empezamos a generar contenido sobre material a lo que a día de hoy se genera y cómo las marcas también le dan ese protagonismo al producto en sus creatividades, en su contenido, en la fuerza que hacen en las campañas para comunicar el producto. Y ha vivido muchos puntos de referencia desde imagen en campo a deslocalización del producto en un concepto completamente diferente. Y nosotros pues nos vamos adaptando, intentamos estar a la vanguardia y al final es un poco centrar todo el contenido, como repetía, en el producto. Aunque sí que es cierto, pues cada vez más producto con modelo, producto en uso, incluso producto que no está recientemente salido de la caja, sino que ahora se va a llevar el futuro del producto, es que la gente vea el producto como cuando lo está usando, ¿no? Y incluso la imagen de venta no sea del producto limpio, sino que se vea el producto en uso, como cómo realmente queda el producto, ¿no? Y vamos, se va a avanzar un poquito hacia ese concepto. Entonces va cambiando un poquito pues las modas. O sea que a día de hoy hacéis, me entiendo, un mix, ¿no? Entre una foto de producto tal cual y mezclándolo un poco con el uso que tiene ese producto, ¿no? Ya sea poniéndoselo en una persona o en el contexto donde el producto se va a entender mejor, ¿no? Y combinando foto de estudio con foto de exterior. Fenomenal. ¿Y en vuestro caso, Jesús? Bueno, nosotros también, como Miguel Ángel, basamos mucho nuestra estrategia en el producto, pero también incorporamos o incorporamos desde el principio otra parte muy importante para nosotros que es el valor de nuestra marca, ¿no? El ADN deportivo está muy metido dentro de lo que es Forum. O sea, el origen de Forum son tres deportistas. Miguel Indurain, Marino Lejarreta y General Andrinua, dos ciclistas y un deportista que en el año 91 crearon la empresa. Y desde entonces siempre hemos tenido el producto como muy presente, pero también el conocimiento, ¿no? El conocimiento sobre ese producto y la capacidad de prescripción que tenemos. Entonces, cuando generamos contenido, intentamos que haya una doble vertiente, ¿no? Por un lado, la parte más relacionada con el conocimiento y lo ponemos en valor. Y por otra parte, esa forma de elevar el producto y sobre todo también intentar representarlo en el momento de la práctica, porque entendemos que es cuando realmente el cliente lo puede ver o se puede sentir más identificado con ello. O sea, también un poco el tema del contexto, ¿no? El enseñarlo también en uso. Y ahí tiene que ser complicado, ¿no? Bueno, ahora nos contaréis, imagino, un poquito más, pero todo el conocimiento que vosotros tenéis, intentarlo plasmar en fotos, en vídeo, en lo que sea, ya sea en uso y demás, tiene que ser un poco complicado, ¿no? De cada producto, de llegarlo a transmitir. Si no, no sé si me he explicado bien. Sí, a ver, a veces es difícil explicar determinado tipo de productos, ¿no? Y explicar muchas veces la tecnología, ¿no? Porque esto está en constante evolución, cada vez los modelos se solapan más, cada vez va más rápido todo, ¿no? Y al final, pues, si tratar de introducir todos esos conceptos al mercado es complicado, ¿no? Y sobre todo si tú eres un prescriptor de ellos, ¿no? Pero todo pasa por presentar el producto de una forma, por lo menos en nuestro caso, de una forma bastante fácil, como no queremos transmitir o no queremos contar o no queremos presentar el producto como si fuéramos los súper expertos, porque igual a la gente la puedes llegar a agobiar o por decirlo de alguna forma, sino que tratamos de presentar el producto como algo normal, como que algo que al que lo aborda desde una práctica deportiva muy básica no le apabulle y si es el técnico el quien quiere adquirir ese material, pues, tampoco se quede corto. Entonces, es complicado, o sea, cada vez es más complicado y, bueno, pues, y cada vez hay que ser más rápido porque muchas veces no basta con estar, sino a veces si das el primero, pues, golpeas mejor, por decirlo de alguna forma. Claro. Y dentro de esto yo entiendo que tiene que haber diferente impacto a cómo se enseñan los productos, ¿no? Y dices, venga, yo sé de este producto, creo que lo podemos enseñar así, creo que lo podemos enseñar con modelo o a lo mejor este producto solo funciona. Al final eso tiene que tener sí o sí un impacto en la conversión. ¿Sabrís decir qué tipo de contenido funciona mejor en las fichas de producto o medís este tipo de cosas? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué funciona peor? ¿O cómo vais gestionando un poco esto? Si quieres, Miguel Ángel. Sí, yo os cuento. Nosotros sí que es cierto que a día de hoy todo lo que es el producto, en nuestros casos en el vertical de calzado y guantes, utilizamos siluteado, lo que es el producto en sí. Y para el textil, desde hace un tiempo sí que hemos cambiado la imagen para intentar que sea siempre imagen con modelo. Pero hasta hace poco estábamos, es un híbrido de imagen de modelo que no te facilita la marca y el que creamos nosotros. A día de hoy estamos intentando crear todo el contenido nosotros y el siguiente paso que estamos haciendo y que vamos a empezar a medir para realmente, como dices tú, ver la conversión, es añadir a esa imagen de textil de modelo también vídeo con la prenda puesta, que es donde hemos detectado que es los principales escollos que nos encontramos en la conversión, sobre todo en el textil. En producto como calzado y guantes no hay tanto problema, no hay tanta diferencia entre mostrarle el producto en uso, como así por decirlo, que el producto en estudio. De hecho, hace poco estuvimos analizando una campaña de Paymedia donde hacíamos un test A-B justo en eso, ¿no? Que estaba funcionando mejor, la creatividad del producto como tal o el producto con el profesional, por así decirlo. Además con un asset que le da mayor relevancia y vimos que no hay diferencia, no había diferencia, pero en campañas anteriores ha funcionado mejor el producto visto, en otras campañas ha funcionado mejor la creatividad, entonces no hay un estándar, o sea, va moviéndose y muchas veces a veces la imagen del producto es tan potente que es mucho mejor o más atractiva o tiene un CTR mayor que el que lo puedas presentar puesto o con un asset, entonces va variando. Sí que es cierto que nosotros en e-commerce intentamos tener una imagen muy homogénea, por eso toda la fotografía de producto es nuestra, excepto textil, que obviamente tiene un coste de proceso de producción más elevado, intentamos tirar de la imagen de marca, pero todo el resto de producto es fotografiado por nosotros y queremos avanzar un poquito más hacia ahí, ¿no? A mejorar lo que es la foto de textil, con modelo, con vídeo, porque un poco el crecimiento de nuestra empresa va orientado a eso, a crecer más en ese apartado. Licenciado, lifestyle, un poquito ya desmarcándonos del fútbol. Fenomenal. Y Jesús, en vuestro caso, ¿hacéis algo diferente o similar? Pues en muchas de las cosas coincido conmigo, Ángel, o sea, nos pasa exactamente igual, no tenemos medido exactamente en la parte del calzado cuando funciona mejor, lo que sí que nos parece muy interesante es intentar ofrecer varias vistas del producto, porque muchas veces el producto es tan atractivo, tiene tantos detalles técnicos que conviene un poco destacarla. También coincido con él en el que la parte de textil es un poco, yo creo que es, en nuestro caso, es una gran asignatura, o sea, estamos hablando de que en el conjunto de las referencias trabajamos más de 120.000 referencias en nuestro e-commerce, es una auténtica barbaridad, no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces sí que estamos de alguna forma tratando de trabajar nosotros todo lo que es la parte del contenido fotográfico, pero la parte de cuando entramos al textil es algo más complicado de generar, ¿no? Ahora muchas marcas están suministrando el contenido, la propia marca te suministra el contenido ya, lo que pasa que tienes el problema de que no tienes una homogenización de la fotografía y eso a veces cuando estás en un grid, pues, choca un poco. Sí, sí, desde luego. Por lo que habéis dicho, al final tenéis como dos flujos de trabajo muy parecidos, ¿no? En el que toda la parte un poco de complementos, calzado y demás, lo fotografiáis in-house, si no lo he entendido mal, y toda la parte de textil reaprovecháis el contenido que ya os dan las marcas y lucháis porque eso sea homogéneo en vuestros e-commerce. Entonces, ¿en los dos casos es igual? ¿Lo he entendido bien? En el nuestro, sí. Nosotros también, en los últimos años también, ¿sabes? Monse también, que hemos trabajado con vosotros y muy bien, por cierto, para los que nos escuchen, ya te tiro aquí la cuñita y tal. Lo que pasa que al final, pues, es francamente complicado y además, últimamente y con todos los problemas que estamos teniendo a nivel de las entregas y todos los retrasos que se están produciendo y cómo está llegando un poco la mercancía por la situación que estamos viviendo a nivel global, pues, es prácticamente imposible planificar una sesión de fotos de textil con un cierto volumen que te permita esa homogeneidad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estamos tirando mucho de los repositorios de contenidos que las marcas ponen a nuestra disposición. Imagino que en los dos casos tenéis, bueno, vuestro propio estudio, vuestros propios flujos de trabajo ya para poder hacer todas esas fotografías, retoques, etcétera, ¿no? Y tenéis, vamos, todo in-house, todo internalizado. Sí, nosotros sí que tenemos todo desde, además, desde el inicio de cuando yo entré ya se hacía y se hace así porque, sobre todo, uno de los formatos de venta con el que éramos conocidos era hacer un catálogo y entonces, pues, ya desde entonces se apostaba por, porque la fotografía y por la generación de todo in-house y nosotros tenemos dos estudios, uno en concreto para textil y uno para el resto de productos, sobre todo para el calzado y guantes, dentro de nuestra, de la compañía y prácticamente lo que decía, es que no se puede ser, el 70% del catálogo es fotografía propia. Claro, que es bastante. Otro tema que tal. Bueno, en nuestro caso también contamos con un estudio y sí, procedemos también. O sea, a la vez que se va generando el contenido fotográfico, también se genera todo lo que tiene que ver con la parte del contenido más que apoya un poco al producto, la ficha técnica, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, también habéis, en referente un poco a las imágenes que os dan la marca, o sea, que os dan las marcas, es uno de los problemas que suele tener un e-commerce a la hora de romper esa homogeneidad que tanto se busca para que todo respire. ¿Cómo os enfrentáis a este problema? Imagino que cada proveedor os dará las fotos como ellos las hagan, pueden ser fondos diferentes, resoluciones diferentes, algunas sean con modelo, otras no. Bueno, ¿qué hacéis? ¿Hacéis una especie de guía para esos proveedores? ¿Filtráis que sí, que no? ¿Todo vale? ¿Cómo os las apañáis? Porque esto creo que tiene que ser un buen rompedero de cabeza. Me río, perdón, Miguel Ángel, me río, porque me gustaría a mí poder hacerle una guía a Lida Sonayi de cómo quiero que nos manden las fotos, ¿no? Pero, bueno, no sé, en nuestro caso muchas veces llega antes la fotografía que la propia muestra física, ¿no? Y, bueno, pues primero se coloca una y luego se va sustituyendo tratando de darle esa homogeneidad. Pero, espérate, digo que la obsesión sería que hubiera una homogeneidad, pero en nuestro caso todavía nos queda trabajo que hacer para poder tener esa capacidad de producción, de hacerlo todo un poco como nos gustaría a nosotros. Sí, como dice Jesús, a ver, en nuestro sector o en nuestra tipología de empresa, que al final somos un distribuidor, que no es nuestra propia marca la que estamos vendiendo, todo es muchísimo más complejo. Y al final, justo lo que decía, las fechas de embargo que tenemos de lanzamiento, porque nosotros al final somos como un canal moda donde tienes fechas de embargo de lanzamiento que hoy sí o sí a las 10 de la mañana tienes que estar publicando, no es que conforme lleguen se van subiendo o planificas subidas. O sea, a día de hoy igual la muestra no te ha llegado o te llega 24 horas antes para hacer el lanzamiento del producto. Entonces, aunque no quieres, muchas veces tienes que tirar de la imagen de la marca y te rompe. Entonces, intentas hacer que se parezca lo máximo posible. La editas en función a cómo tienes tu PLP dentro de tu lista de productos y luego cuando sí puedes, también la renuevas. También es cierto que tampoco hay que romperse a veces la cabeza, que tú tienes un asormen de producto y tienes que valorar la vida, el item value de ese producto y si merece la pena realmente hacer ese esfuerzo o no en el cambio de imagen de ese producto, sabiendo lo que cuesta hacer la fotografía, edición, etc. Vale, fenomenal. Habéis comentado también antes un poco el tema de, bueno, hay material bastante técnico y habrá cosas que sean más normales, por así decir, que se vean las comillas, no con mi fondo difuminado, que sean más sencillas quizás de vender y no sean tan técnicas. En líneas generales diríais qué pesa más, que el tema, hay que darle más importancia a la estética o hay que fijarse mucho en las cualidades del producto para llegar a poderlo subir al nivel que se merece para que se entienda bien. Por así decirlo, ¿qué prima más, la estética o esa parte técnica? Bueno, a ver, arranco yo. Yo creo que a día de hoy, o sea, hace tiempo, ¿no? La gente que llevaba mucho tiempo trabajando en el digital, pues había muchas limitaciones a la hora de poder subir imágenes y cómo subirlas y cómo eran las PDPs y cómo eran los grid, ¿no? Yo creo que a día de hoy se puede conseguir un poco ese doble efecto, ¿no? Tú puedes tener una fotografía que te entre por los ojos en el modelo del producto de una forma especial y luego puedes tener un desarrollo distinto, extra de fotografías que te permitan mostrar la tecnicidad del producto. Yo lo que creo es que el producto siempre entra por los ojos y a partir de ahí tú lo que tienes que hacer es convencer. Entonces, hay que hacer un desarrollo ad hoc que vaya acompañando ese primer impacto visual del producto que a día de hoy, pues, es como si tienes una tienda física. O sea, el producto no lo puedes poner arrugado, no lo puedes poner tirado. Se vende mucho mejor cuando se pone en un maniquí que cuando está en un lineal, ¿no? Pues esto es algo parecido. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Jesús. Además, si tienes capacidad contra mayor cantidad de contenido puedas generar, mejor. O sea, si puedes tener cuatro fotos en lugar de una, mejor. Si tienes capacidad para que el producto esté en uso, mejor. Si puedes hacer fotos de detalle del aspecto técnico de ese material en concreto, sea el producto que sea, para que el usuario pueda verlo y valorarlo, mejor. Si un producto es muy técnico, tienes que contarlo. Y el usuario quiere verlo. Y yo te puedo contar que una camiseta es transpirable, pero si obviamente te pongo una foto justo del momento que se ve con el trasluz, etcétera, te lo crees más. Y aunque parezca mentira, también es cierto que un usuario parece que le da más credibilidad también nosotros que somos al final un distribuidor que competimos con otros distribuidores. Pues Jesús y yo competimos, por ejemplo, en el lineal de fútbol. Si una página te ofrece más productos, más cantidad, con más opinión, etcétera, al final te estás generando al usuario más confianza y puedes que tengas una conversión mayor. Entonces, si tienes capacidad, pues genera todo el contenido que puedas. El tema, por ejemplo, que has dicho del detalle, yo muchas veces lo cuento a los clientes o, bueno, en conversaciones de este tipo, al final hay muchos clientes o muchas e-commerce que simplemente poniendo sus imágenes grandes y habilitando el zoom creen que ya es suficiente cuando a veces nos damos cuenta de que el usuario es muy perezoso de a lo mejor hacer un zoom a la imagen y que prefiere ver una foto del detalle para poder, pues eso, ver bien el tejido que aunque a lo mejor lo podría ver en la foto principal con el zoom, por lo que yo tengo entendido, hay una preferencia del usuario a consumir esa foto extra, por así decirlo. Que aparte tiene el zoom, pues fenomenal, pero que en líneas generales se consume antes la foto que realizar el zoom, a menos que me digáis vosotros ahora lo contrario. Pero eso es lo que yo tengo entendido. ¿Es así? Mira, cuando te digan que se supone, ya es malo, o sea, no puedes presuponer nada, o sea, en la foto grande se supone que el usuario ya lo ve, no, no se supone, o sea, no sabes cómo va, o sea, el usuario abre la foto y no sabes que se va a poner a mirar, ¿no? Entonces, en ese lado nunca lo supongas nada, en el momento que presupones algo, ya dalo por perdido. Entonces, si le pones una foto de justo el detalle de eso, ahí sí que sabes que vas a ver que ese producto tiene X, es sostenible o lo que sea, ¿no? Pero si no, olvídalo. Sí, sí, que tendremos ejemplos nosotros para contar, mil, pero vamos, de que el usuario se pensaba que era una cosa, pero no, pero el detalle siempre, si lo tiene y es importante para la venta. Hay que enseñarlo. Y luego, además, hay que, o sea, yo lo veo también como, a ver, muchísimas veces cometemos el error, yo lo comento frecuentemente, por cómo trabajas, ¿no? De ver las cosas desde tu ordenador, desde el escritorio de tu ordenador, ¿no? Y eso no es así, o sea, el usuario, por lo menos en nuestro caso, más del 80% de nuestras visitas son a través de un móvil, ¿no? Y la navegación a través de un móvil no tiene nada que ver a la navegación que tiene una PDP vista en una pantalla más grande, ¿no? Entonces, muchas veces, el hecho de poder ponerle clarísimo ese detalle es garantía de que, como dice Miguel Ángel, lo ve. Si quieres que vea que tiene un taco, pon el taco. Si quieres que vea que tiene un cierre especial, pon el cierre. Y también déjale al cliente que haga esa investigación, ¿no? O para ver un poco las texturas o que, como solemos decir nosotros, que pueda tocarlo con los ojos, ¿no? También. O sea, no sobra nada. Si tienes capacidad de generar ese contenido y eres capaz de meterlo, mételo. Fenomenal. No habéis encontrado el tope, ¿no? De he puesto 20 fotos y me he pasado. Bueno, 20 igual son demasiadas, ¿no? Sí. Por suerte no suele haber fichas de producto de 20. Voy a traer una pregunta que veo por el chat de Josete, ¿vale? Os la lanzo. ¿Creéis que lo ideal para una marca es tratar de internalizar por completo la realización del contenido visual que publica para vender? Quien se quiere lanzar a contestarle. Es un poco ambiguo porque al final depende mucho, ¿no? Del volumen que tengas para generar. Nosotros, por ejemplo, somos compañías que movemos unos volúmenes de entrada de producto que si no lo tuviésemos internamente sería imposible de gestionar, ¿no? Y por las fechas que manejamos, como decía José y yo mismo, pues a veces estamos generando el contenido de un producto que se va a lanzar mañana hoy. Entonces, externalizar ese proceso es imposible. Con tu propia marca que lo gestionas tú, bueno, tu contenido propio te va a dar más versatilidad a poder crear posiblemente, pues, más contenido, ¿no? Porque al final gestionas el producto y se te pueden ocurrir más ideas, más campañas. Lo tienes siempre para poder generar más contenido. Pero si no tienes un volumen, piensa en un volumen para que tengas ocupada a por lo menos mínimo una persona, una jornada de ocho horas. Todo el año. Simplemente tirando foto todo el año, tirando foto y editando foto. Entonces, un poco lo tienes que ver en función de tu negocio. ¿Algo así nuevo a aportar, Jesús? ¿O más o menos lo...? No, no. Coincido al 100%. De hecho, nosotros en ese sentido hemos sido muy cautos. O sea, hemos tenido un equipo reducido y poco a poco lo hemos ido ampliando. Justo ahora, pues, y como nos pasará más adelante, tenemos cuatro personas en este equipo solamente para generación de foto, ¿no? Pero hasta hace poco, pues, intentábamos sobrevivir con dos personas como podíamos, ¿no? Yo aquí he visto un poco de todo. En líneas generales, o sea, coincido 100%. Normalmente, cuando cuanto más la empresa, cuanto más grande es, normalmente más capacidad tiene de poderlo hacer internamente. También nos hemos visto en alguna ocasión empresas grandes que han preferido externalizarlo por un tema de no tener que absorber todos los flujos de trabajo que eso requiere, ¿no? Al final necesitas ahí personas especializadas, equipo propio, un espacio propio y crear todo un flujo de trabajo que ruede a raíz de eso, ¿no? Entonces, a veces por un tema de foco de la empresa, al final eso requiere tiempo para poder montar toda esa estructura. Entonces, yo en algunas ocasiones lo que he visto es que lo han querido meter más tarde o no lo han querido meter y lo prefieren externalizar por un tema de poder estarse dedicando a otras cosas. Pero vamos, en líneas generales, sí, yo también lo veo, que en empresas grandes, si se tiene para todos los días y se requiere de, oye, una reacción de 24 horas, normalmente compensa internalizarlo. Al momento que lo tienes que derivar a un proveedor, a un externo, ya tienes que contar con el envío, que normalmente es preparar el envío, mándalo, espera a que lo reciban y fotográficalo. Probablemente, aunque el proveedor sea rápido, ahí hay un tiempo de gestión que cuando lo tienes internamente te lo ahorras. Pero vamos, también he visto en otras ocasiones que no se hace el envío y una empresa externa se va a donde está el cliente. Entonces, te vuelves a ahorrar eso mismo, pero no lo tiene toda la gestión el cliente, o sea, la marca, sino que la tiene el proveedor. Entonces, yo he visto un poco ese mix. Entonces, probablemente sea también en función de los intereses de la empresa. Y luego también hay un tema, claro, un interés de cómo quieras que pinta eso en la cuenta de explotación. Cuatro personas trabajando, son cuatro personas trabajando, y ese servicio externalizado es un gasto, es diferente. Depende el tipo de empresa y cómo quieras hacer las cosas, pues también se hace de una forma u otra, incluso aunque sean grandes. En nuestro caso, seguimos una línea muy parecida a la que ha comentado Miguel Ángel. ¡Fenomenal! Y por cambiar ahora un poco de tema, estaba para ti, Jesús, en línea. Bueno, antes comentabas toda la parte de expertise, ¿no? De conocimiento fuerte que tenéis sobre el producto. ¿Cómo hacéis para hacer un marketing de atracción? ¿Qué peso tiene el blog dentro de vuestra web? Porque entiendo que es potente, ¿no? O sea, es una parte fuerte de vuestra estrategia, el blog. Pero vamos, cuéntanos un poquito, ¿qué marketing de atracción hacéis? Bueno, nosotros al final, lo que tratamos de hacer con los blogs es, tenemos en este momento, estamos gestionando cuatro blogs de cuatro categorías estratégicas, y lo que tratamos de alguna forma es de generar tráfico hacia nuestro e-commerce, ¿no? Esa es un poco la principal, ¿no? Al final, también darle un poco autoridad a nuestro dominio y que aparezca siempre bien representado, ¿no? Nos apoyamos mucho para todo lo que es la difusión del contenido en nuestra base de datos, ¿no? Tenemos un club de fidelización que tiene prácticamente 2.800.000 socios en este momento, y normalmente seguimos una estrategia de enviarle un contenido, un contenido interesante con respecto al producto, y a partir de ahí lo que hacemos es que el cliente lo lea y venga un poco a buscarlo a nuestro e-commerce, ¿no? Y al revés, en este momento estamos trabajando que a través de nuestro e-commerce también pueda leer ese contenido para enriquecer el conocimiento que tiene sobre, bueno, para enriquecer el conocimiento que podemos tener sobre ese producto y acabar de convencerle, ¿no? Al final, esto no deja de ser la estrategia típica del funnel, ¿no? O sea, tienes que ser interesante, tienes que de alguna forma, por lo menos estar en su fase de consideración, y a medida que va pasando el tiempo, ir convenciéndole para acabar convirtiéndole. O sea, el tráfico para acabar convirtiéndole. Resumiendolo muchísimo, ¿eh? Resumiendolo muchísimo. Pero es complicado mantener una estrategia de generación de contenido, no solo visual, sino también escrito en los blogs, porque al final requiere de una constancia y de estar ahí, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con las marcas, ¿no? Le digo, tú escribe blog de running en Google ahora y a ver qué te aparece. Normalmente solemos aparecer nosotros los primeros. Digo, pues ya te lo he dicho todo. Vale. Miguel Ángel, ¿algo diferente vosotros aquí? No, al final, o sea, sí que es cierto que es un posicionamiento como empresa que tenemos ambos, que es como de generadores de contenidos y ofrecer algo más, ¿no? Y además de ser prescriptores. Y por un lado está muy bien el hecho de somos didácticos, pero el fin último realmente para nosotros, en nuestro caso, de los blogs, es posicionamiento SEO, generar enlaces internos, aparecer en las search, buscar keywords que orgánicamente no podemos utilizar en lo que es en el e-commerce, porque no puedes hablar como, por ejemplo, ahora se ha mencionado mucho, botas con calcetín, terminología que tú como experto no puedes hacer, pero que el blog sí que te permite buscar esas keywords, ¿no? Y nosotros, sobre todo, para nosotros es contenido para SEO, de atracción y búsqueda en ese sentido de posicionamiento. Fenomenal. Veo que José te has animado con una segunda pregunta, así que la traigo. ¿Qué importancia tienen para vosotros las redes sociales y qué canales merece más la pena explorar en el mundo del deporte? Explotar, explotar. Explotar. ¿Qué he dicho? Explorar, ¿no? Pues para nosotros... Ah, bueno. No, dale, dale, ya se lo has comentado tú. Dale, dale. Es que para nosotros las redes sociales son, no es que sean vitales, pero sí que ponemos mucho esfuerzo con equipo y con tiempo y con dedicación en ellas, prácticamente en todas, las más habituales. Y, bueno, especialmente en YouTube, ¿no? Que es donde tenemos la mayor masa de seguidores, que somos ya más de un millón. Y sí que tenemos, de hecho, un equipo de 10 personas que se dedican solamente a generar contenido, ¿no? También cuando hablo de 10 personas es porque nosotros generamos contenido en español, en portugués y en italiano. Tenemos un presentador para cada uno de los canales, gente de vídeo dedicada a cada uno de los canales y fotógrafo propio para los diferentes contenidos en cada uno de los mercados, ¿no? Que son nuestros mercados principales donde queremos implantarnos con ese posicionamiento que tenemos en España de expertos en material y darle esa importancia al contenido. Y entonces nosotros, las redes sociales son vitales en el hecho de que es nuestra forma de conectar con el usuario y sobre todo de impactar y reimpactar continuamente en nuestros clientes, ¿no? Al final, para convertir a un usuario es muy complicado que en una primera visita tengas una conversión, ¿no? Y sí que es habitual que contra más de impactes y reimpactes, pues al final en su memoria se quede tu marca y al final compre en tu tienda, ¿no? Y para nosotros, la mejor estrategia de marketing o donde más invertiría, más que en una campaña o mega campaña, etc., es en crear una comunidad y mantenerla. Creo que te va a aportar muchísimo valor a futuro que cualquier acción o inversión que puedas hacer en otro medio. Fenomenal. ¿Y en vuestro caso, Jesús? Bueno, nosotros, para nosotros también las redes sociales son muy importantes, pero sí que hemos centrado igual, nos hemos centrado más en la parte de comunidad que está hablando ahora Miguel Ángel, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en este club de fidelización que tenemos con esos 2.700.000 o y pico mil, no me acuerdo exactamente la cifra de gente que tenemos que nos compra habitualmente, ¿no? Y nos hemos centrado muchísimo en ellos, integrando las redes sociales como parte de esta comunicación, ¿no? Habitualmente es complicado generar todo contenido porque nosotros al final tenemos muchas disciplinas deportivas y al final hemos decidido centrarnos, por decirlo de alguna forma, en algunas categorías estratégicas que sabemos que son por las que nos reconoce la gente, ¿no? Pero forman parte clave de nuestra estrategia y de que el cliente tenga la oportunidad de vernos cuanto más sitios mejor. Es decir, yo si recibo un email y si además me ve en Instagram y si además me ve en Facebook y si además me ve en YouTube y si además me ve en tal, esto es lo que antiguamente se llamaba el OTS, ¿no? En la televisión, el Opportunity, sí, cuantas más veces y cuantas más oportunidades tengas de verme, más posibilidades seguramente tendrás de comprarnos, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que el contenido que tenemos que generar tiene que ser un contenido auténtico y cada vez vamos más a compartir nuestro contenido que el contenido que nos facilitan las marcas para compartir, ¿no? Que nos funciona un poquito mejor. ¿Y qué contenido es ese? ¿Qué contenido hacéis? Es parte del contenido propio, pues es una difusión del contenido que estamos generando a través de nuestros blogs o del contenido de vídeo que estamos generando en torno a nuestra marca y también incorporamos el contenido que nos pueden facilitar las marcas, sobre todo de cara a los lanzamientos, ¿no? Que como decía Miguel Ángel, muchas veces te llega con 24 horas y es prácticamente imposible generar nada y los primeros mensajes los tienes que lanzar con el contenido que te ha facilitado la marca. Y luego ya, con un poquito más de tiempo, generas tú contenido en torno a ese producto pues para venderlo como nosotros pensamos que se tiene que vender. ¿Y hacéis diferencia de contenido que se usa para, bueno, habéis dicho YouTube? Bueno, YouTube obviamente serán vídeos más largos, más en plan, vamos, me lo estoy imaginando, ¿no? Vídeos un poquito más largos, más de presentación o, bueno, podría haber de otro tipo ahí, pero vamos, luego en Instagram, no sé si también estáis ahí metidos a muerte, Facebook, no sé si lo mantenéis. ¿Hacéis una estrategia de contenido diferente para cada red social? En nuestro caso, modificamos el mensaje y utilizamos piezas diferentes. Lo que sí que tenemos claro es que cuando creamos ese contenido pensamos en multitud de formatos para luego poder exportarlo allá donde vayamos a utilizarlo, ¿no? Y que el coste no suba a lo reaprovechado. Antes generabas un contenido y lo adaptabas a cada una de las plataformas, no. Y ahora piensas en un contenido, por lo menos en nuestro caso, que se adapten un poco a cada una de las redes sociales. Y sí que es cierto, en nuestro caso, que los seguidores son algo diferentes en las redes sociales, ¿no? O sea, dependiendo de quiénes son los seguidores que tenemos en Facebook, lo que tenemos en Instagram o los que tenemos en otras redes. Sí, que el perfil cambia. Lógico. Sí, nosotros sí que creamos, no un contenido diferente para cada una de las redes, pero sí que generamos muchísimo contenido que te da la capacidad de poder abordar todo. Al final, hemos estado hablando mucho rato de fotografía como de producto, de ficha, pero sí que es cierto que nosotros tenemos un departamento que es el gran grueso, que es la fotografía creativa, ¿vale? Que va más allá de las fichas. O sea, tenemos un contenido que es fotografía de producto, por un lado, pero realmente el mayor foco es en fotografía creativa, que es como nosotros lo llamamos, que es la fotografía en exteriores, fotografía en uso, etcétera. Entonces, todo lo que es calzado, por ejemplo, nosotros, incluso la imagen de la marca en muchas ocasiones, nosotros tenemos la libertad, por suerte, que en nuestro sector no te obligan a utilizar la imagen de la marca. En muchos sectores sí que es obligatorio para tener una uniformidad global en todos los distribuidores que venden tu producto, nosotros no. Y como prescriptores de la marca, pues tenemos la capacidad de generar nuestro propio contenido. Y es el valor que aporta, ¿no? Que a veces, pues es un contenido completamente diferente desde otro punto de vista, con un storytelling diferente. Y, bueno, pues en YouTube hacemos un tipo de vídeos, en TikTok hacemos otro tipo de vídeos, en Reels de Instagram hacemos otro tipo de vídeos, y luego, pues en cada una de las redes sí que es cierto que compartimos la imagen que creemos que va a impactar más. O sea, aquella que creemos que va a tener una reacción, que al final es lo importante. Y notamos mucho la diferencia cuando tú subes una imagen, que simplemente es el producto, aunque esté bien localizado, etcétera. Si crees que esa imagen no va a provocar una reacción en el usuario, no va a funcionar. Y es verdad, no funciona. O sea, es una imagen bonita, pero no provoca nada en el usuario. No le estás llamando la atención más allá de que sea una buena foto tirada. Tienes que intentar provocarle algo a la hora de tirarla, y entonces se nota el engagement. Porque si ves nuestro Instagram, es brutal la diferencia que hay de likes entre unas fotos y otras, teniendo la misma comunidad entre un día y otro. Bueno, influyen mucho los horarios, el algoritmo, etcétera. Bueno, a día de hoy estamos a merced del algoritmo de todas las redes, pero sí que es cierto que si puedes crear contenido diverso, y sobre todo para todo el tiempo de vida del producto, que al final no es solamente lanzarlo el día que tienes el impacto del lanzamiento, sino que tienes que estar intentando estar un mes reimpactando, por lo menos con esa imagen, pues mejor. Claro. Pues yo ahí sí que, ahora lo que estabas comentando, el dichoso algoritmo y el dichoso algoritmo cómo aplica al horario. O sea, muchas veces haces algo que piensas que es realmente bueno y pasa sin más, y haces algo que no es tan bueno, o que quizás tú piensas que no es tan bueno, y de repente se sale, ¿no? Es tardeo. A veces es un tema de horarios, de costumbres, de personas, o de cosas que pasan o dejan de pasar en el entorno, ¿no? Es curioso, ya me gustaría poder afinar mucho más en ese sentido, porque creo que no sería... El día que alguien escriba algo sobre eso y acierte, bueno, nos vamos a... Bueno, yo puedo lanzar algún tip sobre eso, porque lo tenemos muy estudiado. Pues dale, dale, no te cortes. Pero sí que es cierto, a ver, tu propio contenido te cannibaliza muchas veces, el hecho de publicar más de una vez el mismo día, etc. Y el contenido que mejora a nosotros, por nuestro target, ¿eh? Que esto cada uno se aplique el cuento en su público objetivo. Sí que es cierto que a nosotros por la tarde ese contenido tiene mayor engagement que el contenido que lanzamos por la mañana. Lo que pasa que también te digo que los lanzamientos suelen ser por la mañana. Por la mañana. Y nosotros no nos podemos friar de no ser el primero en comunicar cuando hay... O sea, nosotros por nuestro propio estatus y por nuestro estándar de calidad y por qué queremos ser así, si un producto está a las 10, yo a las 10 te estoy contando cómo es el producto. Y ya puedes entrar en nuestra web y ver toda la información y todo. Pero, por ejemplo, nosotros en YouTube, en ese caso no lo saltamos y solamente publicamos en horarios de tarde, que funciona mucho mejor. Instagram funciona también mejor en horarios de tarde. Funcionará mejor si no has publicado nada ese mismo día también. Porque no te estará el algoritmo publicando las dos imágenes al mismo usuario, reimpactando, etc. Entonces, sí, sí. Es para con la experiencia y si realmente le puedes dedicar tiempo a verlo y medirlo, vas a ver tips. Nosotros hemos profundizado y sí que tenemos algunas conclusiones, pero hay veces que a pesar de pensar que decir, jo, pues la tarde es el mejor momento y tal, hay veces que dices, algo ha pasado, algo más ha pasado que me he perdido que no hemos hecho bien. Pero me quedo con los tips que has lanzado, ¿eh? Me quedo con los tips. Más de uno debería quedarse con ellos. Bueno, tenemos ahí por el chada de Chalecu. Hola, Javier, te saludo por aquí. Nada, nos está vendiendo su querido 6 Funnel Canvas, así que os invito a todos a que lo veáis, justamente por el tema de estas estrategias. Si queremos ver un poco cómo colocarlas, se puede usar y es muy útil. Igualmente, traigo una pregunta que nos hace Vir, Virpix. Bueno, enhorabuena por la entrevista. Muchas gracias, me alegro que te esté gustando. Vamos a hablar un poco del tema de los modelos. ¿Contáis con agencias o realizáis vosotros los casting? ¿Qué dificultades o ventajas encontráis a la hora de trabajar con ellos internamente? ¿Cómo realizáis la gestión de los derechos de imagen? O yo, después de lo que has contado antes de OT, no me atrevo a hablar. Eso ha sido fuera de micro. Si quieres, cuéntalo un poco, Miguel Ángel. Bueno, en este caso entiendo que son modelos de fotografía. Sí, sí, sí. Ahí tenemos menos experiencias, sí que es cierto, pero no he encontrado dificultades. Al final, contactas con una agencia de modelos, que tienes un brief de lo que estás buscando y entonces a partir de ello los convocas y haces tu sesión de fotografía. Sí que es cierto que cuando dice el hecho de la gestión de derechos de imagen, normalmente tú tienes derechos de imagen cuando contactas con agencias de un año del uso de esas imágenes. Normalmente, si vas por agencia. En nuestro caso, en concreto, como la vida del producto suele ser de un año o menor, no tenemos problemas. Sí que es cierto que si quieres utilizar esas imágenes para creatividades de tienda que van a estar más tiempo o esperas que esté más tiempo en tu página web, pues puedes tener ahí un problema. En ese caso, pues intenta contactar con modelos o, por bien, por tu cuenta, que no vayan por agencia, sino que les haces un contrato por obra y servicio, o como sea, ¿no? Y gestionas ya independientemente de tu política de sesión de datos. Pero vamos, nosotros no hemos tenido ningún problema nunca a la hora de trabajar con modelos. Muy bien. A ver, en nuestro caso, hace aproximadamente un año y medio, arrancamos un nuevo plan estratégico en el que decidimos que la imagen de nuestra empresa, cómo transmitíamos el deporte, teníamos que ser nosotros, los propios trabajadores quienes lo hiciéramos, ¿no? Entonces, desde hace ya prácticamente un año y medio, las campañas que estamos lanzando, las grandes, las campañas también un poco de marca, están protagonizadas por nuestros trabajadores que son deportistas y de alguna forma transmiten un poco esos valores con los que queremos asociar a nuestra marca, ¿no? Pero también realizamos campañas con modelos, sobre todo, pues cuando son campañas más de lifestyle, trabajamos con agencias y también, pues lo normal es firmar derechos por un año, pero en el caso de que esa fotografía vaya a estar en punto de venta, pues normalmente se suelen hacer extensivos a dos años. Y no hemos tenido problemas más allá de que sí exigimos que los modelos que trabajan con nosotros sí o sí practiquen deporte. Y normalmente solemos pedir casting de, si es una campaña en la que el running va a estar por el medio, hacemos casting de ver cómo corren, porque nos hemos llevado sorpresas. Parece una tontería, pero la gente no sabe correr, no todo el mundo. Si más de una vez no vas por la calle diciendo o pensando, mira cómo voy a correrse. No, no, yo me fijo siempre, me fijo siempre. Mira cómo voy a hablar a CEO, qué técnica de carrera tiene y tal. O sea, tampoco queremos que sea esto, no sé, muy puro, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de realizar una sesión de fotos, si alguien corre bien o plásticamente corre mejor, pues vas a tener que tirar menos fotos y su tema dura menos. Igualmente, en líneas generales de todo el tema de derechos de imagen es que da para hablar. En concreto, vamos a hacer nosotros el próximo Visual Talk, que es el 19 de mayo. Vamos a hacer un Visual Talk del tema legal, de todo el tema de los derechos de imagen, propiedad de la imagen, etcétera. Entonces, ahí hablaremos bastante más a fondo de este, que ya, vamos, es que tiene tela para cortar. Igualmente, Vir, si ves que, bueno, Virpix, si ves que no te hemos contestado 100%, pues ya nos volves a decir. Vale, bueno, habéis mencionado un poco al principio el tema de, creo que ha sido tú, Miguel Ángel, el tema del vídeo, que ahora estáis empezando un poco más con el vídeo, para incluirlo un poco con esa, añadirlo, ¿no? A esa foto en uso. Cuéntanos, ¿qué tal os está yendo por ahora? Ya tenéis primeros resultados. No sé si Jesús también habéis hecho pinitos con el vídeo. Miguel Ángel, si te parece, tú primero. Resultados no os puedo contar, porque justo lo empezamos esta semana a subir todo el contenido. O sea, nosotros sí que hemos tenido habilitado en ficha vídeos de producto, pero siempre linkado a nuestro canal de YouTube. Nosotros, al final, nuestro canal de YouTube nació con review de producto. Éramos de los primeros que hacíamos review de producto, explicando la tecnología del producto, aplicación, etcétera. Y de ahí ha crecido a la comunidad que es, a día de hoy, y que ya nos hemos convertido, pues, un poco más youtubers y donde explicamos el producto de forma diferente, ¿no? Pero sí que intentamos hacer, pues, test de producto, test en campo, analizar un producto después de haberlo utilizado durante un mes. Y todo ese contenido sí que lo solemos linkar desde ficha de producto para que esté visible. De aquellos, normalmente, suele ser de botas y guantes de fútbol. Y el que acabamos de hacer ahora nuevo es más el típico que te puedes encontrar en una tienda más de moda donde ves el producto puesto. Y que hemos querido apostar por ese tipo de contenido a ver cómo funciona. Entonces, hemos hecho recientemente una primera sesión de vídeo. Hicimos, nos dio tiempo en una jornada de ocho horas a hacer casi cien referencias. Son lo que pudimos hacer. Y luego, obviamente, o sea, cien referencias de grabar de vídeo con diferentes modelos. Y después ha venido toda la fase de producción, postproducción, edición, que ha sido el gran melón, por decirlo así. O sea, si te quieres meter en este jardín, que detrás de eso, pues, hay bastante trabajo. Y el siguiente que tienes que abrir es el subir todo ese contenido a tu web. Que es el siguiente que tienes que abrir, que es todo ese contenido que nosotros, por ejemplo, las imágenes las tenemos automatizadas prácticamente. Un gran porcentaje que se suben automático a la ficha de producto. En este caso, no. Todo ese contenido lo tienes que subir al reproductor de vídeo, subirlo luego a la ficha de producto. Y ahora que hemos puesto ya todos los KPIs para medir, si realmente ese contenido convierte mejor. Y si lo hace, pues, nos plantearemos seriamente en introducir ese modelo de fase de producción de vídeo dentro de nuestro organigrama, incorporar a las personas, etc. O sea, va a depender ahora de realmente si convierte más y en qué porcentaje para seriamente poner recursos en empezar a generar este contenido. Pues nada, cuando lo sepáis... Sí, que dato como tal de si convierte mejor o no, todavía no lo puedo dar. Pues sí, cuando lo sepáis lo compartes. A mí al menos son cosas que me encanta saber porque al final el vídeo sí que tiene una cosa que normalmente es más costosa y es más lenta de hacer. Entonces, realmente tiene que compensar hacerlo. Que, oye, te sale mejor, vendes más que lo que te está costando hacerlo, pues obviamente funciona, ¿no? Y lo estáis subiendo a una plataforma externa, ¿no? O sea, os apoyáis con YouTube para integrarlo dentro de la ficha de producto. No tiráis de vuestros propios servidores ahí, ¿no? No, en este caso no. Además que nosotros estamos haciendo un proceso de optimización de la web cada vez más rápida. Ya sabéis que las Core Web Vitals es lo nuevo que ha venido para mejorar nuestro posicionamiento en buscadores y, bueno, en general, ¿no? Y estamos en un proceso para optimizar lo máximo posible el peso de cualquiera de las páginas de la web. Entonces, lo externalizamos. Y a expensas del resultado que dé, pues, contrataremos con alguna empresa de terceros para, sí que tener, pues, un reproductor in-house donde podemos darle un poquito más de valor a la presentación que hacemos de esa ficha, más integrada a lo que es en la ficha de producto, con una mejor experiencia para el usuario. Ahora sí que es cierto que es un poquito más, no rudimentario, pero bueno, no lo mejor, pero es el primer paso que damos primero para probar si funciona y si funciona, pues, bueno, iremos avanzando en ese sentido. Claro. Bueno, al final, ¿cómo se tienen que hacer un poco las cosas, no? Como entiendo yo que también se tienen que hacer las cosas, las vas haciendo poquito a poco, vas probando, no te vas a meter unos gastos en un desarrollo que luego no sabes si lo vas a usar. Entonces, teniendo plataformas de terceros que sirven perfectamente porque tiene que hacer un desarrollo más fuerte ahí, ¿no? ¿Vosotros habéis probado alguna en ficha de producto los vídeos, Jesús? No, no los hemos probado. Estamos, como quien dice, todavía peleándonos con la nueva plataforma, ¿no? Que nos queda bastante que avanzar y pulir. Y una de las cosas que más miedo nos ha dado, o sea, sí que hemos metido algún pequeño vídeo en algún banner, etcétera, etcétera, pero esta nueva estrategia de Google para, de alguna forma, primar mucho la velocidad de carga de un e-commerce, pues nos está girando un poquito para atrás a la hora de hacerlo, ¿no? De hecho, es un poco nuestra obsesión incluso con todo el propio peso de las fotografías que estamos viendo, ¿no? Lo tenemos ahí. Hemos visto que retailers más del mundo de la moda lo tienen muy presente, pero también es cierto que al final no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? O sea, que lo haga Zara, Zara es Zara. Y me atrevo a decir que se lo puede permitir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, los márgenes que manejáis son diferentes también. No solo los márgenes, sino que al final es como quien dice, es prácticamente un líder en el mercado. Entonces, te lo puedes permitir. Los que nos dedicamos un poco a la distribución y nos estamos pegando o luchando entre nosotros para conseguir, de alguna forma, llegar más rápido a través de nuestro e-commerce, pues nos lo tenemos que cuestionar un poquito más. Desde luego. Vale. ¿Y qué cosas pocos comunes habéis llegado a probar? O sea, veo, por ejemplo, en el caso de Football Emotion, os he visto pinitos con 3D, con 360 en los guantes de portero, o el otro día cotillando también la web y toda la creación de looks a través del configurador de equipaciones, que quizás esto sea más de web y lo otro sea más contenido visual, pero ¿qué cositas un poco así más tecnológicamente avanzadas, por así decirlo, habéis probado y cómo se han funcionado? Sí. Bueno, va un poco a lo que decía Jesús, al final hay que tener en cuenta que somos un distribuidor, entonces mima es el contenido, pero al final es un contenido de terceros, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros tenemos la casística que tenemos una marca propia que es SP Football y en la que nosotros desarrollamos guantes y material para futbolistas y entonces es la marca que más mimamos. Y sí que es cierto que es con la que más cuidado hacemos las cosas y en su día empezamos a hacer los 360 con ellos hace mucho tiempo y hace tres años pues probamos un modelado 3D y nos hicieron de toda la colección que lanzamos un 3D donde tú podías navegar incluso hasta por dentro del guante, ¿no? O sea, podías ver el guante en detalle y obviamente lo podías, como puedes hacer con cualquier producto así, pues que lo giras, lo ves, pero ya podías avanzar, entrar, o sea, podías ver el detalle del hilo. Yo lo usé, que era como un tour virtual del guante, lo movías como una esfera y luego además te podías meter dentro. Te podías meter hasta incluso dentro del guante, ¿no? Y la verdad es que pues al final lo que nosotros intentamos crear es un poco pues una experiencia de compra, ¿no? Es que la gente interactúe con el producto, vea algo diferenciador y por lo menos con nuestra marca sí que tenemos que buscar la diferenciación con el resto, ¿no? Y intentamos hacer siempre pues algo que veamos que es nuevo, pues lo intentamos. También en su día pues hemos creado que puedas diseñar tu propio guante y vas seleccionando los diferentes colores, etcétera, hasta que te queda. O sea, pues como tú lo quieres y te lo fabricamos a tu gusto, ¿no? Y lo del configurador de equipaciones pues al final no es nada nuevo, pero sí que hemos intentado buscar un look al fin pues más amigable para el usuario, que puedas ver todas las prendas unificadas. Sí que hemos hecho fotografía en concreto de todo lo que tenemos de Tinesport para que tú cuando lo veas, lo veas siempre igual, que pones el escudo de tu equipo, pues lo veas siempre y se vaya a adaptar a todas las camisetas que vas a poner. Porque me parece que queda muy mal cuando pones algo y se sale de la imagen, cosas que suelen pasar pues hemos intentado que todo eso no pase y ahí le hemos dado mucho más mismo. Fenomenal. Vale, y ya por ir acabando un poquito, os lanzo la pregunta a los dos. Jesús, si quieres tú primero, ¿cómo creéis que puede afectar el metaverso a las marcas de deporte? ¿Os veis ahí en un futuro cercano? Pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? De hecho, cuando la veía planteada y además estás viendo un poco los pinitos que están haciendo en el metaverso, al otro día comentábamos aquí en la oficina, estábamos viendo un poco el metaverso de Pull&Bear, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es el futuro, el futuro no muy lejano, pero por lo menos en nuestro caso, a corto plazo no tenemos previsto nada, ¿no? Yo creo que va a ser una buenísima oportunidad, ¿no? En la que se van a eliminar definitivamente muchas barreras y va a haber ahí muchísimas oportunidades de monetizar con nuevos usuarios y con nuevos clientes, ¿no? Pero más allá de leer las noticias que hemos visto, pues que, no sé, el Manchester City creo que había creado algún, su propio equipo en el metaverso, ese tipo de cosas lo estamos observando de cerca, pero no tenemos previsto nada a corto plazo. Fenomenal. ¿Y en vuestro caso, Miguel Ángel? Pues yo lo veo complicado por el hecho de que creo que, igual que ahora mismo hay una estrategia direct to consumer de las marcas directamente con el cliente final, en el metaverso creo que va a ser un poquito parecido, ¿no? Están creando, están comprando sus propias parcelas para generar sus retails, Nike ha creado su propio metaverso en Nike Land, entonces al final ellos sí que van a tener la capacidad de monetizar vía, pues bueno, ahí ya se ha lanzado una cápsula de ideas originales por NFT, donde puedes comprar, obviamente, tus avatares, pues pagarás por llevar unas Adidas y te las comprarás y será un nuevo mercado, pero claro, un distribuidor, ¿cómo entra ahí? Yo no puedo entrar a vender Adidas, Nike o cualquier otra marca, eso van a ser directamente las empresas las que lo van a hacer, ¿no? Pero hay otro tipo de metaverso que, así como lo lanzo en plan para que sepa una cosita, pero por ejemplo, sí que se están explorando otras empresas y que puede llegar, ¿no? Por ejemplo, pues el hacer entrenamientos virtuales de fútbol para mejorar tu técnica, que yo lo veo como muy real, ¿no? En plan, ¿cómo vas a mejorar al fútbol sin tocar balón? Pero bueno, sí que se va a empezar a profundizar sobre ese hecho de ponerte unas gafas y tener un entrenador virtual y que te mejore o explicaciones, etcétera, y pueden ser otras vías donde tú puedas entrar, ¿no? ¿Quién te diría a día de hoy que, pues por ejemplo, para Jesús, que hablaba del ciclismo, ¿no? Del spinning, ¿no? O de que te puedas poner, ¿quién te dice que a día de hoy no te vas a poder poner unas gafas, ponerte tu rodillo en casa y compartir, pues una etapa de tour con 500 personas más, compitiendo... Eso ya está, o sea, eso ya existe, ¿no? A través de lo que hay, pero le falta ese punto de realidad, de inmersión, ¿no? Que lo tienes en una pantalla e incluso hay gente que se lo coloca en la... A mí lo que me llama la atención es que Nike en su sede ya tiene un director de Metaverso, que como un departamento, un director de un departamento de Metaverso, ¿no? Que dices, ostras, eso asusta, ¿no? Pero sí coincido contigo que se ha complicado para nosotros como distribuidor y me gusta esa idea que comentas de, bueno, de otras posibilidades quizás más asequibles para empresas como nosotros de crear esos contenidos, de crear ese Metaverso que nos pueda permitir, pues, otros desarrollos. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es lanzar la invitación a Nike, a Adidas y que nos cuerte marca directamente, ¿no? Cómo ven el Metaverso y demás. Yo creo que es lo que hay que hacer. Sí. Fenomenal. Bueno, pues, por mi parte, le hemos dado un buen repaso a todo el contenido visual dentro de este sector. No sé si hay alguna cosita más que queráis comentar que se nos haya quedado fuera del tintero. Jesús, Miguel Ángel. En principio, por mi parte, no. Daros las gracias por darnos esta oportunidad y, bueno, pues, de compartir con Miguel Ángel este momento que espero que algún día coincidamos y podamos seguir hablando. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado. Yo es que he estado tan a gusto que podría estar hablando aquí con vosotros otra hora más o lo que fuera falta. La verdad es que muy contento de participar y cuando queráis repetimos. Pues nada, el gustazo ha sido nuestro. Como nos tienes que contar qué tal han ido esas conversiones en los vídeos, haremos un segundo Visual Talk. Así que te dejo ahora con la morriña, ¿no? Con la... No, no más que con la morriña, con las ganas de más, que siempre eso es mejor que pasarse. Y, nada, a todos vosotros, los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Y, nada, el próximo 19 de mayo, nuestro próximo Visual Talk, va a ir del uso legal de fotos y vídeos en e-commerce. Hablaremos del tema de derechos de imagen que ha salido ya aquí, de derechos de imagen con los modelos y muchas cosas más. Para eso traemos a un despacho de abogados para que nos cuenten un poco toda esta parte especializados en e-commerce, así que estoy segura de que le sacaremos también provecho. Ya mañana estará lista la landing para que podáis ir apuntándoos a quien os apetezca. Y, nada, lo dicho, muchísimas gracias a también Jesús Miguel Ángel por vuestro tiempo. Robaros una horita y media de una horita de vuestro tiempo, sé que es siempre de agradecer como poco. Y, nada, y, por supuesto, compartir todos vuestros aprendizajes. Y, nada, nos vemos en la siguiente. Así que, un abrazo a todos. Venga, adiós.